Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os estoy con una nueva partida, en serio, y esta vez no es con B. No, no, bien, bien, no es con B, bien, es con Nocturne esta vez. Otro juego en la vamos a jugar con un Nocturne, veréis que la partida es muy divertida, muy interesante, un top de mierda nos ha tocado, pero bueno, no se puede hacer nada. Así que nada, os dejo con la partida, espero que os guste y la disfrutéis. Bueno, otra partida reclasificatoria, en serio, hace tiempo que no grabo una yo solo, así que no sé cómo va a salir. Voy ahora mismo, me lo voy a enseñar, mientras esto carga, 42 puntos de oro, 5, subí a oro, 4, volví a bajar, 10 negativas, aunque esto está mal, no sé por qué, pero son 10 negativas. Si gano me pongo 9, y bueno, yo en un momento ya sé que me voy a llevar con el invocador, el banner y todo lo que pone aquí, así que yo estoy contento. Yo tengo mi skin y yo estoy contento, así que nada. Vamos a ver si entra en la partida, que va a ser que no. No, no, si no, no, bueno, vamos a seguir mirando. Historial, esto es lo último que ha pasado, victoria con B, hace nada, hace unas dos horas le he jugado, 4, 8, 13, bastante mal, pero me ha carrileado una civil. Resortado con Tristana, 10, 5, una Nidalee, va sola por su puta línea, todo el puto juego, que rabia. Y bueno, 16, 8 con B, esto fue ayer, que bien, que esta la ganemos bastante bien. A ver, ganamos, 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 es igual. Hoy salgo primero, ay, jungler, please, voy a jugar con B, como siempre, como siempre, como siempre. Así que si queréis ver otro personaje aquí, no lo vais a ver, a no ser que me la banen y me jugaré un hardband, no me aseguro. Hoy me voy a Ginar, lo voy a quitar. A ver, a ver, vamos a quitar a Ginar, o Gnar, o Gnar, o Gnar, ah, no tiene nadie de ellos, Ginar. A ver, a ver, ah, perfecto, vale, eh, vamos a quitar a Yasuo, a ver, sabría que ton, vamos a quitar a Leblanc y a Fizz. Que son los que más miedo me dan. Mira, perfecto, me lo ha quitado, y, pues no, vamos a quitar, acabar quitando a Jax. Y como soy, first pick, ayer, hoy día juego una, que vuelvo mal que se salieron, era first pick, pero salía, bueno, cogía después del enemigo. Y estaba todo perfecto, y justamente va el enemigo y se coja a B, tío, y me cago en su puta madre, me ha quitado la B, y espero que no lo has pasado ahora, eh. Y vuelvo mal que se salieron, porque me iba a jugar un hardband y no me apetecía jugarme un hardband. Y espero que no me la quiten ahora, eh. Pero que no pase eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, 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 que te coges. Puta, que dueño. Bueno, que te coges, hijo de puta. A ver, que tenemos, se me ve bien en la cámara. Vamos a ver, lo perfecto, se me ve. Un Blitzcrank, perfecto. No me da ningún tipo de miedo a mí un Blitzcrank. Ahora es cuando es el mejor Blitzcrank de Europa y se coge todos los gachos, ¿os imagináis? Hostia, me cagarían todo, eh. No me das miedo, Blitzcrank, cero miedo me das. No, hijo de puta, hijo de puta. Es que lo sabía, es que lo he dicho, lo he dicho, eh. Lo he dicho y pasa, tío, y pasa, hijo de puta. I was wanting to pick her. Hijo de puta, tío. A ver. Pues me voy a jugar un Harvan. Oh, me ha quitado la jungla. Yo he quitado el Jax, voy a jugar con un Garen. Un Garen me puede hacer counter fácil. Top. Hijo de puta, yo lo antes, tío. Un Nocturne, va, como un Nocturne. A ver, hazte la oscuridad. Sí. O un Harvan. Nocturne, va. A ver qué pasa. Hija de puta. Este tipo, lo mejor, Nocturne, me apetece. Hombre de la marcha. Además, pega unos gankeos muy fuertes, Nocturne. O sea, que puede ser muy, muy factible. Voy a hacérmelo con Static, voy a hacérmelo con... Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Joumu. Con Joumu y después tanque. Para entrar a alguien, pegarle todo mi combo, destrozarlo. Y después tanque, voy a hacerle un Randuin, un Velada de la Muerte y un Ángel si llega. Vale, una Lux. Joder, puta. Y un Rise. Lux y Rise. Peligro. Tienen mucho. Pueden parar mucho ellos, eh. Con B con su ulti. Lux y con su jaula. Rise con su otra jaula. Te hemos jodido. A ver, una Katarina. Una Katarina. No la paran. De momento, solo Vila puede parar con el puñetazo y con la R. De momento. No, ya no. Ya no van a mirar. Y Picket. Pues se toquen el ID Carry. O... Support. Me la jueguen. A ver si no... Trolea. Vale, una Vayne. Me gusta mucho. Katarina es bien. Vaya gallo. Contra estos. Porque en teoría Rise ni Lux la pueden parar. Y Rise se va a ir al top seguro contra Virelia. Seguro. Vale. Eso me mola mucho. Por cierto, no lo que he puesto esto. Un Draven. No, no. Si están en esto. Te voy a ponerle esto. Pero, uff. No, le quito. A ver. Voy a quitar esto. Vale. Vale. A ver. Tenemos a un Draven. Y a una Diana. Vale. Diana se va a ir a la jungle. No. Diana se va a ir a... Doll. Y su support, ¿cuál es? Ah, no. Lux, claro. Pero dale, va a revientar la boca. Lux support con David. Rise top. Y Diana va en medio. Vale. Pues... Vamos a dejar por aquí un momento. Vamos a cortar y volvemos en la partida. A ver cómo sale. No sé si va a salir muy bien ni muy mal. Porque tiene un equipo bastante cheto ellos, la verdad. Más que el nuestro. Yo lo siento, pero el suyo es mejor que el nuestro. Así que, bueno. A ver cómo sale. Así que nada, chicos. Corto y volvemos en nada. Ya. Mira, eh. Ah, aquí estamos. Vaya gallo, eh. Aquí estamos. Madre mía. Bueno. Eh. He mirado un poquito. En teoría tenemos... Somos mejores nosotros. En teoría. Que eso nunca hay que fiarse de eso. Y... Bueno. Ahora os comento que son ellos. Que somos nosotros. Eh... Blablablablabla. Vale. Me voy a sumir esto un poco. Que no lo escucho casi. Vamos a... A buscar el... El invade. Vamos a invadir. Vamos todos. Catarina incluida. Catarina. Y la que es África hija de puta. Y la que es África que ya ha jodido a un compañero. Tienes mía. Todos con eso. Catarina hija de puta. Así que ha fricado. No hay así. Así que ha fricado. Hija de puta, tío. Se habrá ido. Como es que ha cargado muy rápido. Con Cuarro no... Que no. Lo he dicho. Con Cuarro no invadáis. Con Cuarro no invadáis. ¿Qué cojones? Back. Y aquí ya está. No invadéis con cuatro, tío. Arriba. Ya está. Yo me quedo en medio hasta con la Catarina. Catarina hija de puta. Me bajo de la partida de la Catarina. Lo debo venir, eh. Como con más ya comprado. Bueno, ya no me lo vas a joder. Me va con skin. Y es oro también, eh. Ya es oro. Vayne es oro tres. Yo soy oro cinco. Ya es oro cinco. Y otros son dos platas. Ellos son todo platas, me parece. Así que bien. No hay mucho. En teoría no va a haber problema en esta partida. En teoría no va a haber ningún tipo de problema para ganarla. Pero bueno, yo y con Nocturne que soy bueno. Bueno, no soy bueno. No sé jugarlo. Sé jugarlo. Pero no soy como con Big. Lo llevo muy bien. No llevo tan bien a Nocturne. Aunque es muy fácil de llevar, en verdad. Bueno, a ver Irelia. Irelia se puede cargar la partida. Ahí sí. Es más, creo que he jugado con bastantes Irelias. Y he perdido con muy pocas, eh. O sea, que pasa que tiene un Ryzen enfrente, tío. Y eso, puff. Va a ser muy jodido, tío. Tiene un Ryzen enfrente. Igual que la Catarina tiene una Diana. Uff. Lo va a pasar mal. Pero bueno, a ver, mira. Está echando para atrás. Bueno, mola. Y... Vale. Vamos a hacer el rojo. Vamos a echar un Gank en medio. Porque en Diana no tiene ningún método de escape. Uff. Me la tiene tocada, eh. Ya no tiene ningún método de escape. Así que vamos a echar el rojo. A ver, la mata. Uff. A ver, aquí un War, como siempre. De protección. Vamos a ver quién es su jungla. David. A ver, aquí. Oh, qué pena, tío. Muere, 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 muere. Sí. Vale, vale. Hacemos esto. Y vamos a... Oh, 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 oh. La vi. Me han pasado fuerte, la hija de puta, eh. Oye, pues voy, eh. Nivel 2. Los dos. Yo soy nivel 3 ya. A ver, no me ve aquí. A ver, ¿qué ha pasado? Va, he puesto un War aquí. A ver si se tira por ella. Un poquito más. Un poquito más. Bueno, no puedo ahora. Ah, no puedo. Uy, abajo están muriendo, me parece. Oh, qué bien, qué bien. Bravo. Bravo. No he mirado, pero bravo. 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 Supongo que Blizzard ha metido un gancho bien metido y ya está. Bueno. Vale, 2-1. Ganamos. Bain ha conseguido una primera muerte. Eso es perfecto. Porque bien hinchada es GG. Pero desde mi punto 10 es GG. Bien hinchada. Perfecto. Vale. Voy a seguir jongleando. Porque tendré que echar una mano arriba a la... A la... A la Irelia. Pues ahora lo va a pasar bastante mal. Y esto. Vale, vamos para arriba, echarle una mano. Maxamos la Q. Por cierto, me habéis dicho que estas partidas ya parecen partidas normales. Y no, no son partidas normales. Porque en las partidas normales hablo de otras cosas. Aquí hablo de la partida, de lo que estoy haciendo y por qué lo hago y todo el rollo. En las partidas normales, ¿no? En las partidas normales juego y digo... Ah, pues digo esto, digo lo otro. Uy, casi lo hago. No sé, no juego tan en serio como juego aquí. Tengo igual aquí, pero vamos como una casa. O sea que nada. Vamos para atrás. Probemos. ¿No? Venga, va. No lo mato, yo ni... Nah, que va, que va. Me va a morir esta. No, flash no. ¡Oh! Me ha parado, tío. Hijo de puta. Digo, tengo flash, me puedo salvar. Digo, me ha parado. No me esperaba que me parara. Están muy tocados y están muy muy tocados. Es un combo esto. Oh, qué bien, Catalina. Ahí tu polla, tío. Vamos. Vamos. Bien, perfecto. ¡No me mates, hijo de puta! ¡Déjame! ¡No! La W. ¡Hostia, me quedo sin maná para tirar la W porque he tirado la Q. No he muerto por imbécil, tío. No he muerto... ¡Honda, tío! No he muerto por... ¡Honda! 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 Me he tirado... Me quedo sin maná por tirar la Q, tío. Va a tirar la W. ¡Uf! ¡Madre mía, qué susto me he dado, eh! Casi la voy a ir por esto. El paso de cogerme eso. Casi, casi la cago mucho. Pero mucho, eh. Casi. Vale. Vale. Voy a echar una mano abajo. Cuando pueda. Llega no suena. Perfecto. Ok. Perfecto. Vale. Si gano esta, me pongo nueve negativas. Ya bajo de las dos cifras. Llevo unos días que siempre gano una y pierdo otra. Gano una y pierdo otra. Gano una y pierdo otra. Ahora he ganado una. Y... Diez, once, diez. Once, diez. Once, dos ratos. Y a ver si puedo ponerme nueve. Debo haber más concentrado, la verdad. Pero bueno. Go, go. A tener un guard como una casa. Go win. Tiene un ping aquí, ¿no? Vale. Voy. No, 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 no le falta que vaya. Llega a vain. Deja más de menos, o se vea cinco. Por si tengo que gankear ahora. Vale. Sube a cinco. Y... Pues esperamos probar como llegue el... 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 Vamos. Sí, sí, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, Blitzkran, vamos, vamos. ¡Qué bien, Blitzkran! ¡Ahí tu polla, tío! ¡Ahí tu polla ahí de dos metros! ¡Qué bien lo has hecho, pavo! Y espérate que matamos a esa también. ¡Oh! Le hemos forzado a Flash. Perfecto. Ya está, ya está. Le hemos forzado a Flash. Bien, 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 bien. Ahí su polla. Cuidado, Irelia, que está la... Ahí su polla. Blitzkran muy bien, ¿eh? Ese Flash. Flash gancho. ¡Oh, Dios! Muy bien lo ha hecho, ¿eh? Muy, muy, muy bien. Bueno, vamos a hacer esto. Felicidades, Blitzkran. Muy bien, muy contento, ¿eh? Bueno, me toco un equipo en condiciones, parece ser. Me quedo el blue. Vale, tengo ultima. Vamos a hacer unos gangs ultra mega fuertes. El problema es que están pujando mucho. O sea que yo voy a seguir a mi bola de la jungla y ya está. ¡Oh, oh! Rápido, bate el lobo. A ver, a ver, a ver. ¿Te tiras, te tiras, te tiras? ¡Uy! Se ha muerto, ¿eh? Si se tira... ¡Oh, qué pena! A ver cómo está. Uf, tres. Puede ir a por él, ¿eh? Bueno, no, porque me tira a jaúl y se salva. A ver, a ver, a ver, tranquilos. A ver, a ayudar arriba. A ver, a ayudar arriba y me hago el... No, no va a venir porque estaba antes por abajo. Pero bueno, pues las moscas. Nunca se sabe. Vale. Lo último voy a hacer un bug muy fuerte arriba. Y lo voy a hacer. Bueno, no tiene... El único escape que tiene el... El... El raise es la... Es la jaula. Y si me la tira a mí, no se va a poder tirar a la otra. Voy a intentar subir para conseguir... A formar un poquito más. Para conseguir como estar viendo el ordenador. Voy a formar un poquito más para ir a comprar el lagarto. Uy, abajo. Aunque no vaya a ir. Es para que no la vean. Bueno, pero la han visto de todas formas. Ah, qué pena. Qué pena. A ver, si me hubiese salido bien... La hubiese salvado. Pero lo he tratado un poquito tarde, la R. A ver, muchas veces la he tirado solo para salvar a alguien. Muchísimas veces lo he hecho, eh. Y me ha salido súper bien. Tiro, la salvo y jeje. ¿No está haciéndose el dragón? No, hostia, no. ¿No está haciéndose o no? Eres mía, puta. No, no, no. No ha sido, no ha sido. Sí, sí que eso está haciendo, eh. Uy, casi, eh. Echamos para atrás, echamos para atrás, echamos para atrás. Vale. No tengo la R, lo malo. Bueno, no me jodas que no para hacer un hold top, tío. Vamos para arriba, tío. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Que no me creo que no puedas aguantar a un tío arriba, tío. No me lo creo. Lo siento, es que no me entra... No, no, no lo concibo. Un tío que es a melee. Es decir, una Irelia que simplemente pone bajo la torre y ya está. Te va a matar. Lo pégale, que la mata, que no tiene nada. Pero, madre mía, pégale, Irelia. No entiendo lo que acaba de pasar, de verdad, eh. No entiendo lo que acaba de pasar, tío. O sea, la mataba, iba y se... Y se va. Y se escapa. Pero es que la mataba, pero sobradamente. Casi, eh. Vale. Flash, payaso. Flash forzado. Perfecto. Oh, qué bien. Qué bien. Ahí su polla. Muy bien el bot. Muy bien el bot. Muy, muy, muy bien el bot. Ay, qué pena. Qué pena, qué pena. Bueno, es igual. El 2x1 está bien, está bien. Bueno, estoy en todo el camino, mierda. Tengo una R en 5. Voy a tirarme, eh. Si quieres, sin fly, me tiro a poner. Pero vamos, eh. Te vas a algo, eh. Me tiro. A ver, tú ya verás. Uf. Uf. Uy, el top. Qué pena. ¿Cómo está? Va, está tope de vida. Vale. Vale. Tengo la garganta un montón, tío. Es el tercer vídeo que grabo hoy. Y estoy con la garganta hecho una mierda, tío. ¿Cómo está? ¿Está muy tocada? No, está. Está tope de vida. Le iría con la R. Es que era más tocada. Pero como no lo está... No estoy haciendo gran cosa, la verdad. No voy a entrar en la R, porque está tope aún. Voy a echarla para atrás, eso sí. ¡El top! El top, que yo soy el jungla, eh. Vale. Más no puedes tardar, Irelia, eh. Más no puedes tardar, me parece, eh. Hostia, qué lenta, tío. Oh, perfecto, perfecto, la tarina. Qué lenta la puta, tío. Tía más lenta. O sea, es que le he pegado la ulti a tres cuartos aquí. Le he pegado la ulti a aquí, si la ha pegado. O aquí, más o menos. Y es que le hago tiempo a meterse debajo de la torre a la diana. Sin escape alguno, eh. Qué más lenta, pavo. Bueno, no pasa nada, pero joder, qué rabia, tío. Clashea, haz algo. Bueno, le hemos matado, pero... Porque no tiene manos esa diana, si no... Yo hubiese muerto ahí. Puede haber muerto perfectamente, eh. Se espera tirarme el eso que nos atrae. Es justamente como me he metido abajo a la torre y me mata. Me he pegado el combo y hubiese muerto. No tengo nada de defensas ahora mismo. Soy un Glass Cannon de esos. Glass Cannon es cañón de cristal. Significa que es que hacen mucho daño, pero no aguantas una mierda. Espera, vamos a hacer esto y voy. Voy level 10, o sea que contento. 2-0-1. Juegando bien, eh. Para jugar poquísimo con el nocturne. Qué bien, que me lo has tirado, eh. Vamos. Hostia, está lo vi ahí. No lo he visto, eh. Pero para nada, eh. ¡Ay! ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Estás ahí viveándome a mí con una Q que te hace un montón de daño. ¿Dónde ibas? ¡Ay! ¡Ay! Pobres inocentes. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Cómo se ha colado ahí el compañero? La compañera se ha colado mucho ahí, muchísimo, eh. Bueno, tengo la guerra ahora. Uy, uy, uy. Eso puede estar muy bien. ¡Oh! Se ha salvado. Se ha salvado, perra. Hija de puta, hombre. También con la vi. ¡Oh! Bueno, mira. Eh, eh. Esta broma, eh. Se ha llevado la vi entera. Este lo tira. Así que paso. Hacerme el red. Y después subo. Lleve 3-0. Lleve bien. El late. Voy a reventarle la boca a muchísimos. Vale, vamos, va. Vale, el ya, coño, va. ¿Qué haces matar? ¿Qué estoy aquí? ¿Qué haces farmeando? Ya se ha ido, tío. Tío, más tonta. Claro, joder. ¿Qué haces farmeando? Y estoy ahí. Digo, es que pierdo el tiempo ahora. Hostia puta, tío. Ya voy a estar abajo. Voy a estar salvando la de... Oh. Ya está. No estoy en la torre porque hay... Oh, qué rabia, tío. A media barra y ya, tía. En vez de... Uy, está la vi. Cuidado. Tengo la R, tengo la R, tengo la R. Tengo la R y... Uf, nivel 10 aún. No tengo suficientemente rank aún. Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo. Tengo un montón de daño, eso sí, eh. Estoy yendo, estoy yendo. Estimando el mapa a muerte. Está, vale. Diana. Diana. Aún no, no me necesitan, no me necesitan. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Me he esperado que se tirara por... Esto como me matan. Uf. Oh, bueno, mira muy bien. Muy bien la Irelia ahora, eh. Muy bien. Muy bien. Tengo que hacerme algo para tener un poco más de sustain ahora que lo pienso. Pero bueno. Ya veremos. Ya tengo ya... Sí, le iba a dar, joder. No sé por qué se queja el Blitzkan, le hubiese matado. Este sí, no me puedo tirar ahora ahí. Bueno, es que la Katarina la mata. Uy, la B en abajo. Como tiene la R, eh. Y tiene mucho daño, eh. La puede liar, eh. La puede liar la B en abajo. La B en abajo la puede liar. R y mucho. Y rojo. Uf. Con el Blitzkan la puede liar mucho ahí abajo, eh. En forma de que se los van a matar seguro. Vale, me hago esto. Ya vas a comprarme las botas y el Joumu. Bueno, no, porque... Es que me gusta hacer una cosa a mí. Para... Uy, 500. Ah, no. Es más parado de lo que pensaba. 163, pero en el momento, eh. No, no me llega. Necesito 150 más. Mire, tío. Mire, ¿qué haces ahí? Va, va a morir ahí todos. Mire, no es el día de la partida. No, Katarina, que te paran muchos ahí. Joder, no la veo, tío. Uf, qué balón. Serio, Lee. Serio, Lee. No puedo llegar. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Ay. Sorry. Sorry. No puedo correr más, lo siento. No, que se ha hecho 8-3 para la Katarina, eh. Perfecto. Vale, así voy a base que he comprado. Vale, me gusta hacerme esto, acabarme esto y hacerme otra vez esto. ¿Por qué? Porque así no pierdo el oro extra. Que me he dicho, que viene la pota también. Así no pierdo el oro extra que me da el objeto este. Ponerlo 1 esto. Vale, pum, rápido y repersiguir como un hijo de puta y reventar bocas. Ahora sí, ya puedo perseguir a quien sea, eh. Ahora mismo con lo que tengo puedo perseguir a quien sea y reventarle. Y hacerle mucho pupa, eh. Pero mucha pupa. Me falta un sustain, tío. Me da rabia. Bastante, además. Pero claro, quiero ir tanqui también porque si voy clasca no me revientan la boca de dos golpes. Me da mucha rabia, tío. Me falta un objeto de sustain. Lo que va a hacerme el static me va a ir muy bien. Porque para tirarme en medio y hacer esos 100 de daño adicional que va a ir muy bien. Uh, estoy muy lejos, eh. Lo puedo asustar. No, no, que más. No estoy, estoy aquí. Estoy frameándome del top. Bueno, voy a pushar. Voy a pusharme esto, ya está. Vamos a dos ulti para ahí, ya está bien. Uy, está la torre. Pueden luchar. Deben luchar. A ver, una. Sí, sí, ya está, eh. Hala. Pucheada y torre pillada. Vale, vamos a base. Va, se han quitado el dragón. Vale, vamos a poner static. ¿Se va un static o me hago esto? Uf, no lo sé. Va, está bien. Cuando me acaba el static, me empiezo a hacer tanki. Para aguantar un poco más. Para que con esto le hago mucho daño. Yo ahora mismo me puedo tirar a quien sea. Le hago muchísimo daño. Pero muchísimo, eh. Ya lo veréis. A ver si me puedo enganchar a alguien ahora con la R. A quien sea. Y veréis que le hago mucho daño. A quien sea de los cinco. Le hago mucho daño. Además, la vi y está yendo tanki de momento. La juega como yo. Se haciéndose la trinidad. Así que no hay problema. Se juega con Rona B. Con Trinidad. No se juega con Rona B. Va a morir. No puedes pegarle. Ala. No estás sola Irelia, tío. Es que estás ciega. Es que ha visto. Oh, madre mía. Estaban bien. Estoy, 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 estoy. Vale, vámonos. Vámonos. Vámonos que tal la vi. Vámonos que tal la vi. ¡Oh, qué bien! ¿Te vi? Hostia, que no estás sola. Oh, no lo he visto, tío. Ah, fallo mío, eh. Fallo mío. Me lo tenía que haber imaginado. Me lo tenía que haber imaginado. Ah, qué mal, tío. Que un fallado ahí, tío. No me esperaba. Vamos, vamos. Vamos, Bain. Vamos, Bain. ¿En serio? Oh, sí, un doble kill. Un doble kill ahí. Vale. Bueno, vale, vale. Perfecto. Oh, sí, dale, dale. Bien. Corre, 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 corre. ¡Por tu madre, corre! ¿Se salva? No, se va a salvar. Bueno, hemos tirado torre. Aquí están sufriendo mucho esa torre. Alcorpo perdí un cuarto de vida. Voy a hacerme el rojo. Ahora hago mucho daño. Mucho daño. Ahora tengo que hacerme. Voy a hacerme un tranduín. Y un nada. Me lo daba de la muerte. Con eso aguantaré muchísimo más. Y a malas vendré algo al final. Pero aguanto tanto y el daño de que hago ahora mismo. Ahora hago mucho daño, ¿verdad? O se perseguirá a quien quiera ahora. Tengo la velocidad de ataque bastante considerable. Tengo la W que me mitiga mucho daño. Cuando tenga ese ataque y es que puedo perseguir sin ningún tipo de problema. Y más con randuin que puede hacerles el slow. Así que... A ver es cuando ya toca farmear aquí. Y a tope. Esto a lo mejor lo vendo en late. Y me compro la hoja del rey. Ahí, la hoja del rey. El... El ángel. Toma la R. Uf, podéis luchar, ¿eh? Uy, qué pena. Qué pena, qué pena, ¿eh? Podemos haber hecho mucho daño ahí. Hay cuidado porque no me pido ni un pelo. Pon guard. Uf. Esta vez ya tenga la R preparada, ¿eh? Uf, me han pillado. Estoy muerto. Me han pillado. No voy a hacer nada. Iros. Iros. Que no está la Irelia. No sé qué tanto. Pero, ¿vein pega? No, no, no se jodió. Se ha hinchado mucho el rey. No voy a por él. Uf. Randuin. No, no. No, no. No, no. Se ha hinchado mucho el rey. Muchísimo. Uf. Va a morir. Como tenga flash lo mata. Uy, tengo la R. Tengo la R. Vamos, rápido, 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 rápido. 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 Te salvo, 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 te salvo. Y lo mato, te salvo y lo mato, te salvo y lo mato. Que te siga, que te siga. ¿Te sigues siguiendo? ¿Te sigues siguiendo? ¿No? Ah, qué pena. Oye, cápate la... Está haciendo el balón, ¿no? Start now. 5-2. Es que me han cazado ahí bastante, ¿eh? Me ha pillado ir ahí el lux, metido a la W, pero no se pide nada, tío. Me han cazado ahí. No, no, no. Va a morir. No lo mata. ¿Cómo sigue? Vale, vete. Nada, que va hasta los 5 ahí. Bueno. Bueno, me ha matado. Que eso no está bien. Cuidado, que van a ir todos. No va a ser el idiota. Ahí va, ve. Ahí le tiene la B. Y... No aguanto una mierda. Es que no puedo. Me he tirado, pero es que no puedo meterme ahí ahora. Ahora iros y ya está. Vale, a ver. RANDUIN. Viros de ahí. Vamos a perder. Vamos a perder porque está muy hinchado el RAIS. El RAIS va a 10-5. La Irelia es inútil. 4-9. No hagas eso, que te mata. No hagas eso. Que no aguantas suficiente. No, no. Y se tira. Es verdad como se tira. Bravo. Bravo, Irelia. Bravo. Bravo, eh. Bravo. Qué mala que eres, tío. Me ha cortado el sprint, el mierda del Draven. Mal que yo meto... Ahora mismo meto mucho. ¡No! Deja mi Vayne. Uf, vete Vayne, vete, vete, vete. Bravo, Irelia, eh. No sé qué falla yo también tirándome a tope. Pero es que Irelia ahí se ha puesto a perseguir a tope. Pero ya, hostia, hostia, hostia. Tengo la R ya casi nada, ¿no? Vale, esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Tengo un poco de vida, al menos, tío. Podemos luchar, eh. Es más, debemos luchar. Tiene... ¡Uf! Tiene un muy bueno. No, es que es Trinidad, tío. En Vayne. No sé la gente si lo hace y no sé por qué, tío. Yo no lo veo. Yo la verdad que no veo Trinidad en Vayne. Pero bueno. Está, no, no está, ¿no? No creo que es. Ah, sí que está. Bueno, pues me lo quedo yo. Lo saco. Están todos, sí, los he visto. Chapadas, chapadas. Fácil, cagre, falta Garina. Falta el Mind damage. Falta nuestro Mind damage. Vamos, no, que nos faltan los Mind damage. Vamos, no, que nos faltan los Mind damage. Vamos, molete. Ahí estamos, perfecto. Perfecto, joder. ¡Uf! ¡Uf! Dios, qué daño. No sé si lo viene ahorita. Mía, 4 por 0. Vale, venga, tiramos todo el medio. He visto, ha sido el focus a Draven. Metida por el Draven a muerte. Le hemos instaleado a Draven. Oh, qué bien. Todos muertos. Vale, tenemos que a 12 segundos para Draven. Te queda tiempo a tirar esta. Si no, habrá sido en mano. Y inhibidorito, vamos a tirar tiempo. Y nos vamos. ¡Perfecto, joder! Mira, tiras 200 del Randoing. Perfecto. Usted, Catalina, tírala, tío. Wow, triunfadas. Madre mía. Vale, voy a hacerme el rojo y a por el Randoing. Perfecto, tío. Muy bien. Muy buena teamfight. Vamos a hacer muy buena teamfight. Vamos a tirar a la Catalina, joder. Dos hits. Otro. Otro más. Vale. Vale, vete. Perfecto. Torre fuera. No, no, vete, vete. Por favor, vete, Vayne. Por favor, Vayne. No mueras. Todo menos morir. Haz lo que quieras, pero no mueras. Vale. Vale, voy a base. Voy 7-3 con los turnes, tío. No me lo esperaba, eh. Me salió bastante peor. No, Vayne, por favor, Vayne. Está muerta. Onkindo, ¿por qué? Está ahí a uno. Ya tengo un Randoing. Ya puedo tirarme en medio. Y activarlo. Y hacemos un Velodad de la Muerte. Porque va a ir muy bien. Porque le va a costar mucho darme cuando haga el Velodad de la Muerte. Todos a medio tendríamos que estar. Iré todos a medio porque están todos aquí. Cuidado con eso. Va, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. ¡Huye! Están todos aquí. Irelia. Estoy usando una banda, tío. Déjala, déjala, déjala. Abandónala, abandónala, abandónala. Abandónala. ¿No? ¿Vienen? Uf, casi me tiro a por él, eh, con la R. Me lo he pinchado bastante, eh. Vale, le he apoyado su línea. Voy a hacerme esto. Con la R, o sea que... Oh, qué bien. Qué bien. Qué buena. Y... Pues espérate un momento, eh. Vaya. Ha salido perfecto, tío. Perfecto ha salido. Ahora. Perfecto, eh. Me he tirado. Y mira, me he tirado... He tirado la W para parar el su... Para parar su jaula. Salió perfecto. No... No es buena idea acabar ya y acabar a muerte. Pero bueno, porque no podemos imaginar. Que no tenemos daño ni... Oh, pues sí, sí que podemos. Qué bien. Qué bien, Blitzkler. Nos acaba de dar la partida. Me va a flipar. Ah, terminados. No, bueno, no. No, porque ya han salido todos. Ahí ya. Muero, pero mira. Hemos tirado la torre. Vale. Vamos, vamos, vamos. Ocho, 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 ocho. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Pero matad a la puta. La torre. Vamos, vamos. Bien. Joder, jeje. Bueno, no creo que remonte en esto ya. Que no ganemos ahora. Ahí tu polla, Delia. Ahí tu polla. Que tía más mala, tío. Que tía más mala. Se mete... En vez de acabar... Se mete abajo de la torre. Madre mía. Tía más mala. Ay, nada. Veis muy bien, por cierto, eh. 16-17, veis muy bien. Yo he hecho un 8-4, bien también. Que va, no acabamos, tío. Ay, qué paciencia. No tengo otra. Que va. Bueno, esa me la jungla otra vez y nada. Pero ya está. Este ya es que debe tener estar acabada la partida. Pero no. Empezan a hacer el imbécil. Irelia. En vez de acabar la puta partida, se mete a pegarle. Ahora no. Ahora estamos jodidos. Bueno, jodidos no. Porque no creo que perdamos. Las PUSH no. Es que eres imbécil. Irelia es lo que eres imbécil, tío. Imbécil. Voy a ojarme el rojo. No me gusta. Por esto. Cuidado, cuidado, Catarina. ¿Dónde estoy? Yo estoy. Uy, ya si estoy. Bueno, tengo altísimo. Bueno, no por el... Ah, qué pena, tío. Me he hecho estar sola. Casi me salgo por el... Por el RANDUIN. Lo que pasa es que no... No he habido suerte. Ya te he inhibido otra vez. Es que no sé por qué no ha acabado, tío. Irelia, de verdad. Y como perdamos por eso, me voy a cambiar mucho, ¿eh? ¿Cómo me dan? Por esto me dan 800. Qué poco me dan. No, por vender eso. Esto me cuesta. 1.350. 1.350. Bien, gracias, Bain. Uy, estamos mirando a lo que está pasando. Ah, vale. Uf, no es mal. Gracias. 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 Gracias, ya va. Acabar la puta partida ya, tío. Dejad de imbecilidades y acaben la puta partida. O haces algo. No sé, matad. No sé, haces algo, pero... Vale. Me hago meter la Bain, tío. Bueno, mal. La... El nexo. El nexo. Es que no me fío que acabemos ya. Por eso lo estoy comprando. Ah, sí. Bueno, mal. Pero dale, ¿eh? Joder. Joder. Hostia, qué mal lo he pasado, tío. Oh. Oh. Joder, joder. Bueno. Nada. Dejado la despedida. Hostia. Y hasta aquí la partida. Puta Irelia. Puta Irelia que tía más mala. No puedes ir directamente a atacar al nexo y dejar al puto Ryze en la fuente. Es que pensaba que perdíamos al final. Digo, ya verás. Como al final nos remontan. Porque vaya gilipolleces que estamos haciendo, tío. Vaya golpele al micro. Pero bueno, al final hemos ganado. Contentísimo. Hemos ganado. 9 negativas. 60 y pico. Leap points de esos. El EPS. Mal. Porque tendría que tener este A menor o 4 hace de una semana. Pero bueno, poco a poco iré subiendo otra vez. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado la partida. Espero que la hayáis disfrutado. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!